Esto es del Larcomar al Parque Kennedy en cuarentena Al pie del Hotel Marriott en la ciudad de Lima Saladitititito del centro comercial del Mall Con vista al mar, Larcomar Y voy a empezar a caminar para mostrarles Cómo está el estado de esta avenida El estado de la avenida, cómo está Mira acá hay un cartelito Es un poquito tarde, relativamente tarde Creo que son un poco como que las 5 y media, 6 de la tarde Yo como usted puede ver en este canal he hecho otros videos por acá Entonces he estado haciendo otros asuntos Ahí mira, están preparando crepes Todo es delivery, por supuesto Ahí está, los chicos del delivery Entonces hace su pedido y ellos se lo llevan Todo con sus, por supuesto, protocolos de sanidad Y acá, bueno, acá hay un instituto Imagínense, Virgen de Guadalupe, pobres Hasta ellos van a estar con sus clases virtuales Y acá hay un hotel, el Best Western Que parece que está operativo porque veo movimiento adentro Yo no voy a entrar a preguntar Porque ya llegamos a ese video, si no demoraría pues dos horas Este es un local que se ha cerrado hace 50 millones de años Aquí hay turistas Muchos negocios enfocados para el turismo Están especialmente en esta avenida Muchos Algunos no tanto No, unas sorpresas Imagínense, una de las avenidas comerciales Más importante de la ciudad Miren usted qué loco Pero bueno, así es That's the third world Hay mucho de este tema en el piso De caminar Esto es un paradero de bus Esto es hecho por la compañía De buses Que es municipal, si no me equivoco Acá hay un restaurante también Está cerrado, por supuesto Y parece que no tienen delivery Esto es un bar, en realidad Yo creo que es por eso Es un sports bar Esto es para gringos, por supuesto Para los gringos que vienen Bueno, nosotros no tenemos esa costumbre En el Perú está en un lugar Donde quienes más gastan Todo el día, 24 horas No solamente los fines de semana Son los turistas ¿No? Este tipo de local Acá hay un hotel Parece una construcción Que ya estaba a punto de terminar Pero todavía no Entonces está así Pero arriba se puede ver Que sí está operativa Hay una diferencia Yo en la gente que veo ahora Caminando Y la gente que yo veo caminando En San Isidro Me parece Me da la sensación Que en Miraflores La gente como que Bueno, quizás en esta zona Como que no Está indo a comprar Como que de a poquitos No así por cantidades En San Isidro Tú ves un poco Como que la gente compra bastante Para no volver a salir Acá me da la sensación Que al menos la gente Que yo he visto Por estas horas Que estoy caminando Por Miraflores Es ver gente Con una bolsita chica ¿Ya? Y eso por supuesto Evidentemente no significa Que los miraflorinos Tenga menos poder adquisitivo Que los de San Isidro Para nada Es igual Es muy similar Sino que yo creo Que los de San Isidro Están comprando Por más tiempo Los Miraflores Como que tienen Todo más cerca Digo yo No sea Y lo hacen Por dos menos días Creo yo Me da la sensación O también O también Que probablemente Sea lo más Probablemente sea Lo que es Es de que ya ha pasado Mucho tiempo Pues no Yo estoy hablando De un San Isidro De principio de cuarentena Y toda la cuarentena Y acá Acá después de tres meses ¿No? Ya cambia Pues no La gente se va relajando La gente va digamos Está bien Está bien Seguro que ahora En San Isidro También hay gente Que ya sale A comprar por el día También ¿No? Que supuestamente Es uno de los motivos Por el cual Hay más posibilidades Que te puedas Contagiar ¿No? Que se yo Acá hace el banco de crédito Todo el mundo El que menos ¿No? Pues eso es Distancia De sus cosas ¿Ya? Pero acá parece que Ahora al menos No hay atención El banco de crédito Algunas veces Está atendiendo Unos locales Otros cerraron ¿Ves? Este atendió Por ese momento Y ahora ya no De hecho El que sale En la esquina De donde vivo yo También Abrió un tiempo Después ya no No sé por qué Eso ya me parece extraño Ya No Los que están cerrando El banco Lugares O sea Le está yendo mal Económicamente Un banco Wow Wow Está despidiendo personal El banco Wow Habrá que ver ahí No sé cómo es ese tema ¿No? Acá hay una librería Por supuesto Pues la librería No va a poder abrir Pese a que creo Que es una librería cristiana Pero igual El virus es para todos Acá hay un tema De inversiones Acá hay un Bueno Esto es un Hacían antes En Lima Todos los edificios Así con eso de metal Porque como en Lima Ahí este Estamos al lado del mar No puede ser cualquier material Si no tenés aluminio Y eso de allá Esa es una foto Cualquier persona Que vive en esta ciudad En los años 60, 70 80 Ve eso Y dice Ay mira Parece mi casa Parece la que hace mi pata Parece la que hace mi amiga Es así Siempre va a ser así Muy bien Entonces Ahí está la lucha A mí me parece bien raro Bien extraño Que no hayan Que no estén operativos acá Al menos que hayan concentrado Todo su delivery Todo su asunto En el otro En el del Global Gutiérrez Puede ser ¿No? Puede ser eso Porque me parece Acá hay una puerta abierta Ahí Hay una puerta abierta El más sapo ¿No? Ahí está No, pero no sé por qué Está la puerta abierta Este Yo creo que Tiene que haber hecho Porque este es su lugar Yo creo que la lucha Como lo dije en el otro video anterior Lo voy a repetir Lo voy a repetir Es ya casi un clásico ¿No? Entonces digamos que La gente lo quiere Lo va a pedir ¿No? Va a preferir Digamos ese Después de una cuarentena ¿No? Bueno O mejor dicho En plena cuarentena Yo voy a apagar un poquito La cámara acá Y vamos a ir un poquito Más cerca Que tenga que ver con Chile El clima Mucho frío Mucho frío Y ese me vine para acá Y mis prácticas Yo las hice aquí en Lima Yo no las hice en Chile Y las hice en este hotel Tres meses de práctica Pero no me quedé a trabajar ahí Porque yo preferí volar Así que de aquí Me fui yo a Aero México Bueno entonces Acá hay un casino Que por supuesto Estos señores Pobrecitos Estos no van a poder Operar en muchísimo tiempo ¿No? Porque no es ninguna prioridad Es más A muchos de nosotros Nos gustaría que ya desaparezcan Quizás estos Pero claro Tampoco puede ser Una persona No puede ser tan egoísta Y decir Ah que se vayan a la mierda Y la gente Es gente que trabaja ahí Tampoco puede ser Acá lo estamos viendo En el fondo Que yo no sé Si lo va a poder llegar Este es un lugar muy bonito También muy clásico Echegar se ha cerrado No han optado Por el tema de Ese chico que está allá No sé si lo ven No se ve acá Es un tablista Que hace muchísimos años Que uno caminando Miraflores Ya no los ve Porque claro Porque antes Todos estos chicos Iban a otras playas De otras partes del Perú Ahora ya no les quedan Tienen que Entonces ahora Yo hoy día he visto Un montón de tablizas Como era antes Como era antes Miraflores Antes Miraflores Era así Cuando yo era chico Cuando yo era joven De chico Más chico A lo mejor ya no tanto Cuando yo era niño Tuve Miraflores Siempre había establistas Por todas partes Porque claro Había menos gente Tú los veías Ahora con tanta gente Están los mismos Ya no los ves Eso es lo que yo creo Que ha pasado Y ahora Ves más Hoy día Ves más Porque Esos chicos Bueno Esos no sé en particular Pero muchos de los que yo he visto Hoy día No son de Miraflores Son de otras partes Que ya no pueden ir al sur O no están en Máncora Ahorita Porque tuvieron que regresarse A su casa Entonces están como locos Porque los tablizas Son como locos Por salir a correr tabla Como todos Como yo estoy loco Por salir a viajar Así todos los que somos Apasionados de algo Para que me entiendan ¿No? Eso es lo que quiero decir Todos los que somos Los tablizas son apasionados De lo que hacen Entonces ¿Quién va a salir a correr Ahorita con ese agua tan frío? Pero compadre Que en Lima El agua es congelada Pero les gusta Pues es su vacilón Difícil de entender Para nosotros A mí me costó entenderlo Es más A veces me cuesta Pero yo sí lo reconozco Sí lo sé reconocer Entonces eso hace De que ellos De diferentes partes de Lima Vengan acá Y en Surco En La Molina En otro distrito de Lima No hay olas Las olas están en Miraflores Habrá mar en otros Pero las olas Están en la mente En Miraflores Bueno, no sé Si se van a la herradura Pero ya más lejos Pues no, supongo Que acá nomás Ya pueden llegar En un taxi En algo Bajan No, ya Es posible No es posible Yo creo que por eso He visto tantos tablizas Hoy Entonces seguimos Caminando Y ahora vamos a apagar Un poquito Acá hay otro casino También Este casino También puse a radazo Ahora arriba Hay un hotel No, acá no El hotel está al frente Perdón El estelar Ese hotel Estará operativo Yo tengo entendido Que en ese hotel Llegaban tripulaciones De líneas aéreas De afuera Por supuesto Quise que ellos Puede ser que han tenido También, no sé Manejan ese tema Entonces ahora estén Alojando a los Este Expatriados peruanos Expatriados No sé Pero bueno Acá es el hotel estelar Hotel Miraflores Un hotel Por supuesto Como usted se ha vido Muy bien ubicado En todo el tema No se está No se ve mucho aire De operación En realidad Hay un recepcionista Al fondo Así que si hay algo Si hay funcionamiento Si hay funcionamiento Hay un recepcionista Hay una persona Al fondo hablando Pero está todo oscuro No, por ahí Puede ser seguridad Porque no Una persona no puede Manejar un hotel Y está todo oscuro No Bueno A menos que estén funcionando Como Como esto De no sé Lo dejemos Dejémoslo ahí La mayor cantidad De negocios Están cerrados Por supuesto Es que esa es una avenida Yo creo que No es un tema turístico Entonces no es tanto Como que no hay tanto Supermercado Bueno Lo que hay es este banco Esa cosa de dinero Sí Ahí está el Banco Azteca Azteca está abierto Por supuesto Está en operación El Banco Azteca Con que usted chequeen Saludos a México Y acá Hay más locales Cerrados todos Estos son de ropa seguro Oficinas en alquiler también Estos locales están cerrados Los buses Por todas partes Buses Con muy poca gente Acá han cerrado Mira tú Para que loco Para que no te sientes Que loco Para que nadie se concentre Que loco Claro No tendría por no Pero que no A ese nivel Ahí está el Banco BBVA Y aquí está el famosísimo Tarata Ese es un pasaje peatonal Que hay ahí Gente en movimiento No hay nadie Que hay negocios Y cosas Eso es un Lugar muy Tranquilo Para caminar Y acá Vamos a hablar Nada más De Tarata Y acá Está el Banco de Crédito Y Ahí está Manolo Los churros Manolo Están funcionando Puedes hacer Eso es un clásico De Manolo Mi cara se separó Al frente Oigo pare Allá al frente Está bien En el semáforo Ahí está Al frente está Manolo Que es una Es un snack ¿No? Es un club Antes que yo nazca Y este Era muy rico Por los churros ¿No? Esos churros españoles Rellenos de manjar Eso Tienen un montón de cosas Por supuesto Un montón de productos Que venden Es un clásico Están haciendo delivery Así que muy chévere Muy bacán Qué bonito Esa es una de las poquitas cosas Que yo Este Cuando viajo Pues ahora que estaba Mendoza ¿No? Cuando uno va a ciudades Mendoza no es tan clásica Pero cuando uno va a ciudades clásicas Como Santiago Como Buenos Aires Como México Y te encuentras con restaurantes Así de toda la vida Y a veces Es una de nuestras versiones Peruanas Y de la que tiene mucho contacto Conmigo Porque yo he venido acá de niño ¿No? A esas otras de Buenos Aires A esas otras de ¿Cómo se llama esto? De Santiago México Yo no he ido De ni Pero ahí está Sí No sé Yo le conozco La historia Así que es muy bonito Yo tengo recuerdos De niño Haber ido así Pero niño Niño Y entrar ahí Me parecía que era enorme Y ahora cada vez que lo veo Que todo era tan chiquitito Era que loco Yo quería El palachinque me pasa lo mismo El palachinque Que es el mismo estilo Hay más vaina Pero más allá Peche más este Qué sé yo Contemporáneo Y otros más este Distinto Diciendo estilo Más me gusta el palachinque Y este Más campestre Más bacán Más suizo No sé Otra cosa Otro estilo Más rural Más rupestre Como pluralmente sea Yo No tan No tan sofisticado Como Algunas personas Quieren ser Bueno no importa Y este Pituco Es lo que quería decir Y También igualito Lo mismo Cuando yo entré Después de tiempo Que fui Uy esto Yo creí que era grande Pero chiquitito Cuando era niño Yo lo veía como un mundo Y ahora uno entra Después Y irán locales Chiquitititos Qué loco Bueno acá está todo cerrado Y hay una galería Que siempre uno que camina Por acá Siempre se mete A entrar A ver a sapear Qué hay Vaya cerrado Qué loco No Scotiabank Mira qué vergüenza A nivel mundial Un banco Tan importante Qué pasó Qué normas Se infringió Esto se me ocurre Que es algo Por lo Bueno Con la municipalidad Mira qué loco No Qué loco Mira Por qué lo han infringido Las normas La presente orden Municipal De clausura Y cumplimiento Obligatorio Ahí está escrito Yo no entiendo Nada Una letra Terrible Y bueno No es el principal motivo De este video Denunciar La estupidez Que hizo el administrador De ¿Cómo se llama eso? De Escollaban Porque ese es responsable Del administrador No de la compañía No sé Este qué bonito Ese edificio Estilo No es Estilacho Ahí está el entel Cerradazo Por supuesto Entel Pero muy iluminados Todos se hacen Haciendo propaganda Porque no pueden operar Acá Bueno o sea Siguen funcionando ¿No? Sus servicios Siguen funcionando Pero bueno Tú no puedes venir A quedar Como imagen Lo han dejado Y qué loco No están gastando Luz por las huevas Pero bueno Es sin más ¿Qué será? No sé Y acá hay una farmacia Con sus protocolos Y ya estamos Ya llegando A la última parte Del video Que es donde llegamos Al parque Kennedy De Miraflores Pero por supuesto Como usted bien sabe Ese parque Lo va a ver usted En un siguiente video Porque yo aquí Al frente del Popeyes O Popeyes Como le decimos Aquí en el Perú Man, el Belisario Está cerrado El Belisario Este es No estamos atendiendo ¿En serio? Don Belisario Ese es pollo La brasa peruano Y está cerrado Y Popeyes Comida Chatarra gringa Está abierto Qué loco Qué curioso Vemos Está abierto Muy bien Qué loco Pero eso yo creo Que está cerrado No porque Han quebrado O algo así Sino porque Están operando En otro lugar Como es delivery Lo pueden hacer De otra parte Ese es el motivo Evidentemente Bueno entonces Como yo les he dicho Como les digo Como les he dicho Como les he dicho En todos los videos Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós